¿Qué es la Fiesta de Teatro Cervantes? Antonio Serrano Montoya, que el productor del mismo para ahora después, pues a todos los pormenores de este acontecimiento cultural, como digo, para toda la familia. Un mundo de ilusión, una puesta en escena que conjuga el teatro, el circo, la danza, la música, la magia, los payasos y otras muchísimas más sorpresas, como digo, sobre las tablas de nuestro teatro, con personajes tan conocidos como Bob Esponja y sus amigos de la famosísima serie de dibujos animados de televisión y Woody o Woody Laquilla de la película Toy Story. Como os digo, una cuidada puesta en escena que tendrá a 16 artistas sobre el escenario y que, como digo, completarán aproximadamente o algo más de hora y media de diversión y de espectáculo para toda la familia. Bueno, llenos de ilusión, como lo dice el propio espectáculo. En estas fechas que realmente se merece todo el apoyo y todo el cariño, sobre todo los más pequeños, en estas fechas tan delicadas que los padres, por circunstancias de la vida, que una vez nos dan marapalos tan importantes, nos están parando mal. Pero en el musical queremos que toda la familia salga un ratito fuera de la rutina y disfruten de la mano de grandes profesionales que lo hacen con el corazón y el cariño que se merecen los más pequeños de nuestra casa. Este musical, como bien has dicho, viene en unas fechas muy importantes, previo a la Navidad, en el cual vienen 16 artistas, bailarines, para expresar todo lo que es el cariño y la fusión para estas Navidades. El espectáculo comienza con una pantalla gigante de televisión, en el cual nuestro amigo Tico Liné abre con un mando a distancia y ya va saliendo lo que es realmente en sí el espectáculo en concreto. Entonces, a través de esta pantalla van saliendo los payasos del grupo Piruleta, que son grandes profesionales, muy simpáticos, chancleto, sandalio y alpargato, en el cual luego ellos cogen y divierten también al público, porque en este musical no solamente es el artista que está, en este caso, en las tablas del Teatro de Cervantes, sino también queremos que el público participe y suba y vea su teatro y participe con nuestro espectáculo dentro del musical. Luego van surgiendo bastantes más artistas, en el cual vienen los bailes y vienen las canciones más populares que podemos escuchar hoy en televisión. Todo esto acompañado con un buen equipo de sonido, un equipo de técnico y, por supuesto, también con la colaboración muy especial del equipo humano que dispone el Teatro Cervantes de Dinárez. Simplemente, esto es nada más que animar a la gente a declarar, por supuesto, que el precio de entrada está en ocho euros y en seis, pero hemos pensado, tanto la compañía como el ayuntamiento, de ofertar a todas las ampas y colegios de la ciudad de Dinárez, en vez de ocho y seis, con un mínimo de veinticinco entradas, rebajarle dos euros. Lo hemos visto conveniente entre la concejalía y la propia producción del espectáculo para que, a través del colegio, también se beneficien bastante lo que son los niños a través de su colegio o su AMPA, por lo cual se va a descontar dos euros. El espectáculo, como bien ha dicho, 16 de diciembre. 16 de diciembre, cinco y media de la tarde. Bueno, ponen los carteles cinco porque se abrían las puertas a las cinco. Será la apertura de puertas, pero el espectáculo comenzará a las cinco y media de la tarde. Como dice Antonio, venta anticipada, las taquillas del Teatro Cervantes, ocho patios de butacas, seis anfiteatros y con ese descuento de dos euros por niño, por persona, por niño en este caso, para grupos mayores de veinticinco que ya nos han puesto en contacto con los colegios para ofertarles cultura de calidad, de diversión cercana y creemos que a precios asequibles para unas fechas que son muy propicias para ello. Así que esperemos que el teatro se abarrote y que toda la familia disfrute de este espectáculo.